y esta es la fama en un minuto los alemanes festejaron su victoria imitando a los argentinos diciendo que estos caminan todos encorvados mientras que ellos los teutones caminan derechos cheque este vídeo angelique voyer dice que no le importa lo que digan respecto a su relación con sebastián rulli escúchala aquí no nos van a dejar y que le sigan lo que quieran no importa nos van a seguir viendo juntos y por supuesto que somos amigos así que ni modo yo sé quién soy yo sé que hago y que no entonces simplemente con que yo lo sepa la gente que me rodea la gente que me importa pues lo sepa yo creo que no influye en la vida de nadie lo que a mí me pasa y con todo lo que me ha pasado he aprendido a ser mucho más fuerte sandra echeverría tendrá problemas con leo de los san o porque estos mensajes tan misteriosos chécalos aquí dice que ya no espera nada de nadie y que quien la piense que le escriba estas son las fotografías de maría caray sin photoshop si te gustó dale like